Yo nunca amor sentí, más pronto te conocí, lindos ojos, lindos ojos. Todo el mundo dice que yo, ya no debo sentir temor, lindos ojos, lindos ojos. Cuando yo te veo, mi corazón quiere volar y estar a tu lado para poderte llamar. Lindos ojos, ven junto a mí para decirte, yo te quiero a ti, lindos ojos, lindos ojos. Cuando yo te veo, mi corazón quiere volar y estar a tu lado para poderte llamar. Lindos ojos, ven muy junto a mí para decirte, yo te quiero a ti, lindos ojos, lindos ojos. Lindos ojos, ven muy junto a mí.